Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll Vamos a hacer la reseña de la Guía Regional de Rivendell Suplemento de Ambientación para Aventuras en la Tierra Media Publicado por The Beer Lo veis un poco descuadrado ahora porque Los mapas vienen, ocupan Una página y un poco Entonces descuadro un poco Pero bueno, el resto del libro si que lo veréis más Cuadrado perfectamente Pero antes de nada vamos a ver cómo es la edición física Vamos a ver cómo es la edición física De Guía Regional de Rivendell Suplemento para Aventuras en la Tierra Media Publicado por The Beer Tenemos un libro como toda la línea Sigue el mismo Las mismas calidades Es A4, tapadura a color Aquí tenéis la portada Aquí tenéis la contraportada Y el interior Pues como Toda la línea Las contraportadas tienen los mapas Puestos, este para los jugadores Este para el máster de la zona Y el interior Pues como digo Sigue la misma Sigue exactamente igual que Que los demás suplementos Doble columna Un fondo clarito Letra que se ve perfectamente Es que es grande Voy a decir que es grande Comparado con Con lo que hay Con lo Lo normal El papel El papel es Grueso O sea Se nota Y Al igual que dice que En la guía del máster En la guía del jugador El papel parece un poco fino En estos En todos los suplementos De la línea Ya el papel Parece que ha engordado Un poco El papel de calidad El libro está encolado Creo que no está cosido Porque no lo he visto Pero bueno Aquí veis Está encolado Pero yo creo que no está cosido Pero bueno Al fin y al cabo Yo me los he leído Este no Me lo he leído una vez Pero los anteriores Si que me lo he leído alguna vez más Y un libro De bastante calidad Que aguanta perfectamente Varias lecturas Así que Hasta aquí Hasta aquí La La edición física Regresamos Y vamos a ver Que nos vamos a encontrar En esta guía regional Vamos a avanzar un poquito Las páginas Aquí tienes el mapa Para los jugadores Sin ningún tipo de marca Tenemos un índice Desclusado Que me gusta mucho Para encontrar las cosas Una pequeña introducción Donde nos va a hablar Nos va a hacer un pequeño resumen De en cada capítulo Que nos vamos a encontrar Decir que algo que no me gusta Es que El paso de un capítulo a otro No está muy Bueno Si está definido Porque te aparece Este Este tipo de letra Ese Cabecero O cabecera Pero Si que me hubiese gustado Una página Diferenciando Delimitando Un capítulo u otro Como hay en otros títulos Si que me hubiese gustado más Me parece Un El paso de un capítulo a otro Demasiado brusco Bueno Después pasamos Y vamos a Imlandrís Que es Nos cuenta Nos describe El valle Donde se Se ubica Rivendell Este valle Escondido Nos lo describe un poquillo Un poquillo Su 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 historia Su trasfondo Luego Como pueden Llegar a Encontrar a los jugadores Que es difícil Es difícil Si no son invitados Si no conocen a alguien Si no llevan un guía Experto Es muy difícil Que encuentre Rivendell Porque está escondido Luego también nos habla Un poquillo De Nos describe un poco Lo que es la ciudad Tenemos varios planos Tenemos este Que es la Rivendell La ciudad Entera Y luego un poco Lo que es la casa De Elrond Que veis que es bastante grande Con unos subterráneos Donde puede haber unos tesorillos Nos describe también Los PNJs importantes Que viven O que suelen frecuentar Rivendell Que no los podemos encontrar allí Con su ficha Si Si lo consideran Viene su ficha Si no pues A lo mejor no viene ficha O te dicen La ficha está en la página tal Del libro básico También nos habla un poquito Del concilio blanco Que se reúne aquí Se reúnen aquí Cuál es su función En esta época Y nos habla también Cómo pueden ser Mecenas Tanto Elrond Como el concilio blanco De los jugadores Y qué tipo de misiones Los pueden mandar Casi todas son Para buscar Pistas Sobre el enemigo Sobre Sauron O su O su O qué planes va a hacer Bueno Esos son el tipo Tipo de misiones Que nos van a mandar Estos dos mecenas También nos dicen Cosas que hacer en Rivendell Para la fase de comunidad Bueno Qué podemos hacer aquí Si descansamos Para pasar A una historia de Eriador Este Nos cuenta El trasfondo Hechos más importantes Que han sucedido En esta zona geográfica De la Tierra Media Casi todas son Batallas contra Sauron El Señor Oscuro Pero también nos habla Un poco de Dos civilizaciones Que fueron a más Para Al final de O en la Tercera Edad Estar prácticamente Desaparecidas Que son los Númenor Que Llegaron a ser Muy poderosos Tener varias ciudades A desaparecer Y los Elfos Que también Quedan nada más Que creo que Queda solo Rivendell En esta zona En esta parte Como ciudad Y Todos los demás O están en Rivendell O han huido O se han ido Han viajado Se han ido De la Tierra Media Bueno pues aquí Si que nos cuentan Las batallas que hubo Que Artimayas Utilizó el Señor Oscuro Para Destruir Debilitar A estas A estas Facciones En épocas pasadas Para llegar A la Actualidad A como está Actualmente Lo que es la Tierra Media Y que es Como se lo van a encontrar Los personajes jugadores Cuando Deambulen por ella Pasamos ahora A las regiones De Eriador Oriental Bien Esto Como en la guía Regional de Romañón Pues nos describe Un poco Las zonas Divide Eriador Oriental En zonas Y nos las va a describir Más concretamente No voy a pasar A describir Cada una de ellas Que no Que nos vamos a encontrar Porque sería un vídeo Aburrido Pero si voy a hacer Un esquema De que Como está estructurado Esta parte Del libro Bien Lo primero que nos vamos a encontrar Es Unas descripción Del paisaje De ruinas O ruinas O no Que es lo que nos vamos a poder encontrar Que es lo que se van a encontrar Los jugadores Cuando pasen por allí Anden por allí Para que el máster Te los describa Y noten El cambio De una zona a otra El cambio puede ser Brutal O ligero Pero siempre Te va a dar algo Una descripción Que no vas a encontrar En otra zona También nos dan Un mapa De Mapita De la región Una fotito De lo que es la región Para hablaros de la fauna Y flora que hay Habitantes Que pueden ser Amigos Enemigos O neutrales Para hablaros De los personajes Importantes Que te puedes encontrar Por allí Con su ficha Y si no está aquí La ficha Él nos va a decir En la página tal Puedes encontrar la ficha Los personajes Importantes Pueden ser amigos O enemigos O neutrales Para pasar finalmente A lugares destacados Que vamos a encontrar En esa zona En cada una de estas regiones No hay un apartado De semillas Como tal Pero sí que Según lo vas leyendo Te va a dar pinceladas De historias O ideas Para tus aventuras Para meter en La campaña Que estés jugando O crear una aventura Especifica sobre ese tema Vale Pues voy a pasar Las ilustraciones Están muy chulas De las localizaciones Más importantes O PNJ Más importantes Para mostrar A los jugadores La verdad Que están muy bien A mí me gusta mucho El arte De este juego Voy a ir pasando Hasta llegar A la siguiente parte Que son Calamidades del norte Que es El bestiario Del libro El bestiario Empieza Con cómo usar Lo que son El valor de desafío De los adversarios Adaptarlo Al combate Que quieras hacer A los tus jugadores Que quieras Que sea más fácil O más difícil Y sí que nos dice Que bueno Que puede haber Enemigos muy poderosos Según también Sus aptitudes Entonces lo da Nuevas aptitudes Para los enemigos Pero lo diferencia Entre los grupos Según Cómo quieres Que sea de difícil Ese enemigo Esto es para Si tú quieres Crear un enemigo Menos poderoso Pues cogerés Una facultad De actitudes Especiales De actitudes Especialmente Poderosas Si quieres Que sea muy Poderoso De actitudes De grupos Excepcionales Bueno pues aquí No las describe Y imagino Porque eso No lo he comprobado Que los monstruos Que aparecen aquí Adversarios Que vienen aquí Pues ahora Cogerán habilidades Aptitudes De aquí Y aquí Podrás consultarlas Para hablarnos Ahora después De los muertos vivientes Ya que en esta zona Hay bastantes No recuerdo Que los otros Suplementos Aparezcan O si aparecen No están tan explicados Como aquí Bueno lo primero Que nos explica Es los tipos De muertos vivientes Que hay 4 caminantes Espíritus Espectros Fantasmas Hay 4 tipos Los caminantes Son el típico Zom No tiene alma No piensa Solo hace lo que le ordena Su amo Espíritus Espectros Son muy parecidos Son entes Que se alojan En un cuerpo físico Y usan el cuerpo físico Para realizar sus acciones La diferencia Entre los dos Es el poder El poder que tienen El espectro Es una criatura Mucho más poderosa Que el espíritu Y luego tenemos El fantasma Que es un ente Que no usa Ningún cuerpo físico Que solo es el ente Aquí también nos viene Actitudes De los muertos vivientes Para pasar A los 17 nuevos adversarios Que vamos a tener Todos con su texto De trasfondo Que según Como sea de importante De ese enemigo Pues tendrá más o no Por ejemplo El señor de los Natgul Pues tiene un trasfondo Bastante largo Pasamos a las nuevas reglas Pasamos a las nuevas reglas Que vienen En este suplemento La regla de tesoros Antiguos y olvidados Esta regla me ha gustado Bastante Bastante Bien Vamos a empezar diciendo Que No voy a decir todas Pero la mayoría De las reglas Que hay en aventuras En la tierra media Están enfocadas O tienen la filosofía De que Lo que te ocurre En partida Es por algo Si te cortan un dedo Es por algo Porque Va a pasar algo Que si no te cortas En el dedo No pasaría Y entonces No encontrarías algo O no te pasaría algo Que haría la aventura avanzar O llegarías a ese final De tu aventura Bueno Bien Pues aquí Con tesoros antiguos y olvidados Pasa lo mismo Estos son para tesoros importantes No para encontrar Una bolsa de oro No Esto es para encontrar Algo Un objeto Un arma Importante Olvidada Un tesoro antiguo Que lo robaron O se perdió Y tú lo has encontrado Entonces Cuando encuentras algo de esto Tiene que ser algo excepcional No debe de pasar siempre Esto es algo Muy raro que pase En tu campaña Debería de pasar poco Esa es la idea Luego tú puedes hacer lo que quieras ¿Cómo funciona esta regla? Bien Los tesoros Los dividen en importancia A partir de aquí Entiendo que a partir de este suplemento Van a poner Uno Dos O tres asteriscos Según sea importante el tesoro Bien Con un asterisco Pues solo haces una tirada Para ver que encuentras Con dos asteriscos Realizas una tirada Pero Gastando dos puntos O sea Dos dados de golpe Puedes repetir esa tirada Si no te gusta Con tres asteriscos Puedes repetir esa tirada Y además Si quieres Gastando más puntos Más dados de golpe Puedes hacer una segunda tirada Es decir Cogerías dos objetos O te saldrían dos objetos Bien ¿Cómo es? Pues Se saca esto Hay dos maneras Bueno Hay una manera Pero es una Totalmente al azar Y lo que salga sale Y otra tenerlo preparado Que iremos luego con ella Que se llama Índice de tesoros Bien Siempre Pues vamos a tirar un de 20 Para ver que tipo De tesoro mágico Vamos a encontrar Hay baratijas Tesoro vulgar Objetos preciosos Artefacto maravilloso Armas o armaduras legendarias Según lo que salga Esto también lo puedes unir Que hago un inciso A objetos mágicos Que aparecen en la En los libros básicos Del maestro del saber Bueno Pues según lo que te salga Vienes a las tablas Y vuelves a tirar Para ver que te sale También También Hay una Parte En la que Unas tablas Para darle Una historia A ese objeto Si no se te ocurre a ti Pues tiras aquí Y te van saliendo cositas Para darle un objeto Una historia Una forma Para que tenga Para que tenga peso En la aventura Bien Para luego Decirnos Lo que es El índice El índice De tesoros mágicos Bien La idea De esta regla Es Que Hay algunos juegos Que cuando encuentras Un objeto mágico Quizá te valga Quizá no te valga Si no te vale Pues lo puedes vender O dárselo a un compañero tuyo Bien La idea aquí es que no Es que Aquí te viene un texto Que te lo explica Que es destino Y predestinación Es que O esta es la filosofía Que lo que encuentres Es porque tú Lo debes de encontrar Porque es para ti Para hacer algo Con él en la aventura Ya sea Si es un arma Matar Si es un arma A lo mejor no matar Pero Se lo debes de entregar A alguien elegido No a un compañero tuyo Porque tú no lo puedas usar A lo mejor encuentras un arco Que tú no puedes usar Pero es porque tú Según avanza de la aventura Vas a conocer a alguien Que está esperando Que él no sabe Que tienes como destino De entregar ese arco Para que Haga algo con él Y que Resuelva un Mate a alguien O lo que sea Algo que tenga que ver Con la trama de la aventura Esa es la idea La filosofía de esta regla Que todo lo que se encuentre Sea porque Tienen que encontrarlo Y se hace Tenga un peso Mayor o menor Ya lo dice el máster En la aventura Que estéis jugando Pues para eso Se crea el índice De tesoros mágicos Es decir Tú ya has creado Para tu aventura Para tu campaña Cuáles son los objetos mágicos Que van a aparecer Que pueden aparecer Porque esto no puede aparecer Por eso Yo tampoco haría Que los objetos mágicos Tuviesen un peso Importantísimo en la campaña O un peso trascendental Porque pueden encontrarlo O no Yo haría que Un equilibrio Es decir Si lo encuentran Va a ser para ellos Más fácil Llegar Acabar la campaña De manera buena Sin morir O llegar a los objetivos Que quieran cumplir Si no lo encuentran Va a ser más difícil Pero no imposible Pues aquí nos explica Cómo hacer ese índice Cualidades para armas encantadas También nos habla De objetos malditos Que pueden estar malditos O sea Cómo te da esa maldición Que eso también puede ser Parte de la aventura Es como digo Todo lo que te pase En la aventura De alto bueno como malo Es porque te tenía que pasar Y es parte de la trama Deberías hacerlo Parte de la trama A veces es más fácil Hacer eso A veces es más difícil Y bueno Cómo diseñar objetos malditos Con maldiciones Que pueden tener Y nos vienen Ejemplos De índice De tesoros mágicos Nos vienen tres ejemplos Uno para la campaña Del bosque negro De próxima aparición Otro para la campaña De la busca de Erebor Que esta es la De lo que ocurrió En el Hobbit Y luego otra Para aventuras en Ereador Que ya está disponible Por lo menos Cuando yo esté haciendo Esta reseña Estos objetos mágicos Son para los personajes Que jugaron en esa campaña ¿Te puede servir para ti? Puede que sí Puede que no Depende de los personajes Que hayan escogido Los jugadores Entonces aquí Lételo Pero si no Por lo menos Te va a ayudar A diseñar tu propio Índice de tesoros mágicos Si es que te gusta Esta mecánica Pasamos a la segunda regla El Ojo de Mordor Que es una mecánica Para que Que muestra Como Sauron Está pendiente De que los pueblos libres Elfos Enanos No le rompan Los planes que tiene Para acabar con la Tierra Media O para hacerse con el poder De la Tierra Media Entonces Uso una mecánica Que consta de varias partes Lo primero Es que tenemos que definir La caza La caza es ¿Cómo decirlo? Es El nivel de Me sale atracción De exposición Que han dado Los jugadores Para los espías Pues si son más Si no llevan cuidado Y van diciendo Que van a por Sauron Pues todo el mundo Va a saber que van a por Sauron Y es muy fácil Que el espía sepa Que esos van a por Sauron Y haga algo Pues eso Se 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 delimita Con la caza Que va a ser La dificultad De la tirada Que van a hacer Los jugadores La mecánica Que no lo he dicho Es prueba de atención Del ojo Esta mecánica Se hará Se tirará Un D20 Y tendrá como dificultad La caza Bien La caza se calcula Con unos modificadores Según La raza De los personajes Que 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 forman la compañía Pues te da un valor Y según sean enanos Elfos Hobbit Tiene un valor Se suma Se suma Al modificador de competencia Creo que es el modificador de competencia Si no me equivoco Mayor Y ese es el valor base de la caza Que puede ser 8 O vamos a suponer que es 8 Vale La caza puede aumentar Puede aumentar por acciones Que hacen los jugadores Que hacen que los espías Se den cuenta de que Estos están Buscando algo O están haciendo algo Contra nuestro señor oscuro Bien En cuanto aumente Un punto a 2 O lo que aumente Se hace la tirada Bien Esa tirada Que tiene como dificultad La caza Si por ejemplo La caza es 8 Y hemos hecho acciones Que lo suban a 2 Pues nuestra dificultad es 10 Hacemos una tirada Si damos un de 20 Y le metemos el modificador De el velo El velo son acciones Que hacen los jugadores Para no ser encontrados Por los espías O pasar desapercibidos Aquí tenemos una tabla Orientativa Para que suma O resta Entonces si se resta O se suma la tirada Puede ser negativo O puede ser positivo Y pueden pasar dos cosas Podemos fallar la tirada Entonces nos ocurrirá algo Como todas las reglas Como todas las reglas De aventuras en la tierra media Esta cosa que nos pase Debería tener peso En la trama Menor o mayor Según ya el máster O la imaginativa del máster En ese momento Vale Nos pasa algo Que no tiene por qué ser un combate Puede ser un Un sabotaje O algo así O que nos roben algo Vale Pero puede ser que Significa que Los espías De la señora oscura Nos han descubierto Y nos van a hacer algo O nos deberían hacer algo Bien En cuanto pase eso El valor de caza Se reinicia A la base Que hemos dicho Que es 8 Y ya está Y nos pasa algo Lo jugamos Y seguimos la aventura Bien Tenemos éxito En esta tirada Nuestro valor va a ser a 10 Hemos superado la aventura Y hemos superado la tirada Y los espías No los han descubierto Seguimos jugando Bien Pero nuestro valor de caza Sigue siendo 10 No se reinicia Hasta que aumenta otra vez Imaginaros que aumenta otro punto Pues el valor de caza sería 11 Hacemos la tirada Fallamos Nos pasa algo Y el valor de caza Se reinicia a la base Que sigue siendo 8 Esa es la mecánica Bien Aquí tenemos ejemplos De cosas que nos pueden pasar Vale Para más o menos Tener una guía Y poder crear nuestros propios O usar estos que hay aquí Y pasamos a la última parte Que es una nueva raza Que son altos elfos De Rivendell Jugable Para que alguien Se pueda crear un personaje De estos ejemplos Y lo último que tenemos ya Que he dicho que era La nueva raza Pero hay otra cosa Que se me había olvidado Es una tierra monótona Y sin caminos Que son tablas Para acontecimientos de viaje Cuando viajamos De un lugar a otro Pues aquí tenemos estas tablas Específicas para Eriador Esto viene bastante bien Mola mucho más Las tablas que son específicas Que las generales Pero al final Tú lo puedes unificar Vale Si quieres puedes unificarlo Tenemos un PJ creado Un alto elfo Con elfo Con su trasfondo Y su ficha Las hojas en blanco Para índice de tesoros mágicos Por si queremos hacerlos Un índice alfabético Que siempre viene bastante bien Y aquí acabaría el libro Aquí tenemos el mapa del máster Vale Voy a decir Qué es lo que más Y qué es lo que menos Me ha gustado Lo que más me ha gustado Son las reglas nuevas Y su filosofía La filosofía de Todo lo que ocurra en partida Tienes que hacerlo Parte de la trama Debería ser parte de la trama Esa filosofía me gusta mucho A veces es más difícil A veces es menos difícil Pero Lo que es la idea Me gusta Y las reglas de tesoros La de El ojo de Mordor Y el ojo de Sauron Me gusta bastante También lo que es el arte El arte me gusta mucho Que haya No voy a decir que todos Pero la gran mayoría de los PNJ Tienen su ilustración En blanco y negro Con color Molaría que fuese todo a color Pero bueno Mejor en blanco y negro Que no tenerla Y luego el arte de las De los lugares Que podamos poder visitar Pues está muy chulo Para mostrarse a los jugadores Aunque justo en este juego Es menos necesario Porque del Señor de los Anillos Hay un montón de De películas De series De libros Y va a ser fácil encontrar Ese lugar Que a lo mejor No te aparece en este libro Lo pones en Google Seguramente Seguramente te aparezca O una ilustración O una foto De ese lugar Eso es lo que más Lo que más me ha gustado Lo que menos me ha gustado Es algo del diseño De la maqueta Bueno no sé si es de la maqueta Pero del diseño Visual Es el Separar con Una hoja Que presente al capítulo Más que lo que Hemos visto Que es un encabezado Que una letra más grande Roja Es lo que diferencia Que el que empieza Un capítulo De otro Me hubiera gustado Pues una A mi lo que me hubiera gustado Es una hoja Que te pusiera El nombre del capítulo Y con una ilustración No sé Algo más Más llamativo Que sí que veas Cambio de capítulo Por lo menos Es algo personal Muy personal La verdad Que no influye para nada Pero para nada En el contenido del libro Que está genial Y nada Bueno no sé Qué pensáis vosotros De la reseña Así que bueno Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.